Muy buenos días, bienvenidos a La Cocina con Luis. ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá, ya arrancando en esta semana de julio, de vacaciones, de invierno. No estoy solo, estoy con Pame. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Esto que es vacaciones, duermas a tarde. Estamos relajadas, ¿no? Olvídate. Se te nota, se te nota. Así que bueno, estamos acá haciendo el aguante. Mañana vamos a tener una invitada, una cocinerita que va a estar acá y por ahí vamos a tener más cocineritos. La idea es incorporarlos en estas vacaciones, como les dije ayer. Así que mañana va a estar llegando. Después les voy a ir contando quién es. Pero bueno, es una gran cocinerita futura, ¿no? De estos chicos que tienen un futuro que les gusta la cocina. Está lleno, hay un montón y está bueno que se enganchen. Ahora en la ciudad de Ushuaia tenemos dónde estudiar, dónde los chicos pueden ir. Está el IGA, ahí en IGA Ushuaia, ahí en la calle de Loki. Y Fadul, ¿no? Ahí se pueden contactar, pueden hacer el curso de cocineritos. Está buenísimo para que los chicos tengan una actividad ahí para divertirse. Entre Fadul y 25 de mayo. Exactamente. Así que bueno, y nosotros hoy ya estamos pensando un poquito qué vamos a hacer y vamos a hacer una receta típica también que está buenísima para estas vacaciones de invierno que usted lo pueda hacer en su casa porque es fácil de hacer y a todo el mundo le encanta, ¿no? ¿A quién no le gusta un chipá, no? Entonces ese pancito de queso tan rico que a los chicos les encanta, ¿no? Que hicimos acá un esconde queso que también está bueno, que es similar, ¿no? Yo lo hice, el esconde queso, lo hice un montón de veces después que lo hicimos acá. ¿Sí? Así que es una receta que sale buenísima y que, bueno, hoy lo vamos a hacer acá, este chipá correntino, misionero, paraguayo, ¿no? De la zona de la Mesopotamia. Es este plato que está súper fácil y que tiene una particularidad, ¿no? Que se hace con harina, fécula o almidón de mandioca, ¿no? Este producto, este tubérculo, ¿no? La mandioca que también se hace, o también llamada yuca, ¿no? La yuca frita, los chips de mandioca. Y para hacer un montón de cosas con el tubérculo, pero también se extrae este almidón que se usa mucho en la zona de la Mesopotamia para hacer los chipá, ¿no? Una buena opción para celíacos también. Exactamente. Ahí es como no tiene gluten, así que está buenísimo. Nosotros vamos a hacer una versión de un chipá donde lo vamos a hacer rellenos también. Vamos a hacer el chipá clásico de queso. Vamos a hacer unos con dulce de membrillo y batata, ¿no? Como si fuera un martín fierro. Le vamos a dar una vueltita ahí, que queda muy rico. Y vamos a hacer otros saladitos con chorizo colorado, ¿sí? O tengo ahí un chorizo candelario, que también le da un sabor que explota ahí entre el queso. Fíjense que el queso se lleva bien con el salame y se lleva muy bien con el dulce de membrillo y batata. Así que dije, acá hoy en esta receta explotamos todo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Facebook, La Cocina con Luis, Instagram, arroba La Cocina con Luis. Y si no, mandan un mensajito de WhatsApp, sí, que te contestamos, lo leemos en el aire y te contestamos en el momento. Y nos cuentan cómo hacen el chipá, ¿no? Claro, sí. Y si no hacen, a ver, hoy sé que muchos resuelven con ir al supermercado, está la bolsita, la premezcla, vengo y está la fórmula secreta. Pero bueno, hay una forma de ir. Vamos a la dietética, compramos, tenemos un poco de queso, ¿sí? Y más rico todavía. Y es mucho más rico porque aparte sabemos lo que le estamos poniendo, ¿no? No tiene aditivo, no tiene conservantes, no tiene nada y de eso se trata. 15 52 75 00 nuestro WhatsApp, ya sabés, escribinos. Escribinos y contanos, ¿sale? Bueno, vamos a arrancar. Por un lado vamos a rallar un poquito de queso, ¿sí? Cuanto más queso le pongamos y quesos duros son los que tienen más concentrado el sabor. Ahí va a estar como lo rico de nuestro chipá. Por otro lado tengo esta fécula, miren, súper volátil. Es una fécula de mandioca, de textura, por ahí como similar a la maicena, ¿sí? Que es el almidón de maíz. Está... Es como difícil de... Miran, es como si fuera... No es tan... Tiene otra textura que la harina, ¿sí? Es mucho más fina. Y acá le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear, ¿sí? Le voy a agregar a esta fécula. Le voy a agregar sal. ¿Sí? Le voy a agregar sal. Acá tenemos que controlar también eso porque... Depende del queso, los quesos duros que le pongamos. Le vamos a poner este queso sardo, ¿sí? Queso duro estacionado, un queso de rallar, ¿sí? Pueden usar un queso de rallar. Lo ideal en estos quesos de rallar es que también, ¿no? Si podemos comprar y compremos quesos que sepamos lo que estamos rallando, ¿no? Porque las bolsitas a veces vienen muy adulterados, a veces dicen son hasta grisines con sabor a quesos molidos, ¿viste? Hay mucha trampa hoy en el mercado con esas cosas. Y el sabor rico aparte se lo va a dar el queso. Totalmente. Le voy a poner un queso de cáscara, como le dicen, cáscara colorada también, ¿sí? Tipo un fontina, un gouda también puede ser, ¿sí? Un queso más, también de los quesos duros. Y por último, ahí Pam me está cortando un queso mantecoso, ¿sí? Que ese lo vamos a dejar para el final. Ahí. Bueno, acá mezclé como toda la parte seca, ¿sí? Miren cómo vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Tengo manteca, ¿sí? Manteca que la fui dejando a temperatura ambiente. ¿Sí? Ahí, para incorporarla. La voy a ir amasando y estando acá. Y tengo un poquito de leche y unos huevos. Primero, voy amasando esta manteca e incorporando con el almidón y los quesos. Y ahí, ¿te gusta el salchipá? Eh, no es una receta que haga habitualmente. ¿No? Pero Elena, una señora que quiero mucho, que tiene familiares, el papá que es paraguayo, hace unas chipás que son riquísimas. Así que le voy a mandar un saludo a Elena, que extraño sus chipás, hace mucho que no la veo. Bueno, acá voy incorporando huevos, los voy batiendo de a uno, ¿sí? Y los voy integrando. Pero lo que tengo que lograr ahora es que se nos forme una masa. ¿Sí? Una masa donde la voy a manejar. Entonces voy amasando de a un huevo. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer también en una, digamos, una procesadora grande. ¿Sí? En una batidora, batidora más que procesadora. Eh, qué importante esto que estás haciendo de agregar de a poquitito los líquidos para ver, porque a veces necesita más o menos para no pasarte. Exacto. Así vamos controlando como la parte de la masa, ¿no? Que de hecho, miren cómo va tomando. Avisame si querés un cornet o algo. Ya me ensucié la mano, ya estoy. Ahora vamos a limpiar la mano. Ahí vamos. Por el conero nos vamos a ayudar a limpiar las manos. ¿Sí? Cuando amasamos, señora, se tiene que ensuciar las manos, ¿eh? Es parte de... ¿Por qué? Porque vamos sintiendo la textura de la masa, vamos viendo... En este caso, acá necesito que la manteca se integre bien. ¿Sí? Así que el calor de mi mano ayuda. Vamos a ponerlo para acá. ¿Qué te pedí? Pame un poquito más de... Por ahí de... Harina o mandioca. De mandioca. Penita nomás. Pero miren, no utilicé toda la leche. ¿Sí? Ahí vamos. Y ahí tenemos una masita. Súper, eh... Súper fácil, aparte, ¿no? Súper fácil. Y acá, lo último que voy a agregar... A ver, estoy limpiando esto. Es el queso en cubitos. Queso mantecoso. ¿Sí? Este lo voy a dejar al final. Porque ahora quiero que se integre acá. Porque vieron cuando muerden el chipá y encuentran como esos pedacitos de quesos como que se funden al final. Bueno, ese es el queso... El queso fresco. ¿Sí? Puede ser un cuartirolo, puede ser un... 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 Un queso... Eh... Cremoso, un por salud. ¿Sí? El que encuentren ahí. Bien. Vemos por acá. Ya tenemos nuestra masa de chipá. Lista. Con harina de mandioca. Y como les decía, es un producto Sintac. Está buenísimo para... Y ahora simplemente lo que hacemos... Hacemos bolitas. ¿Sí? Vamos cortando. Ahí. Como si fueran unas pelotitas. Y las vamos moldeando. Ahí. ¿Pero es que vamos amasando mientras a la gente la plaquita? Vale. Así toma receta de estos chipá. Que vamos a hacer rellenos en el día de hoy. Unos ricos chipá caseros. Tenemos la plaquita por ahí. Si no, seguimos rellenando. Bueno. Bueno. Rellenemos entonces. Mirá. Ahí lo que haces... Le haces un... Huequito. Un huequito. ¿Sí? Y vamos a hacer unos dulces. Yo voy con los de... De membrillo. Sí. Bueno. Así de... Ahora vamos. No tenemos una placa enmantecada, pero tenemos esta lámina. Anteadherente. Anteadherente. Mirá, acá ya tenemos la receta de estos chipá. Necesitamos 300 gramos de almidón de mandieca, 250 gramos de queso fontina, 200 gramos de queso fresco, 80 gramos de queso rallado, 100 gramos de manteca, 3 huevos, 1 cucharadita de polvo de hornear, sal fina, 100 centímetros cúbicos de leche, cantimpalo, dulce de batata, o en este caso que también le pusimos de membrillo. Eso es un poco a gusto de cada uno, ¿no? Ellos también lo usan mucho con el dulce de guayaba, ¿no? Que es de ahí, de toda esa región, ¿sí? Con mamón también se puede hacer el relleno. Luis, ¿vos qué preferís? ¿Batata o membrillo? Yo soy del membrillo, ¿sabes? Yo también. Yo soy del membrillo, la pasta frola es del membrillo. Pero, pero ¿sabes qué? El batata me gusta con el queso fresco, ¿eh? ¿Tenemos mensajito de WhatsApp por ahí? Escuché el ruido. Creo que está entrando algo ahí, ¿eh? Buen día, gente linda. Todos los mediodías nos deleitamos con sus recetas. Estamos atentos a esos chipás. Ricardo, Rosita, Matías, Correntinos. ¡Opa! Un beso grande a los chicos. Ahí. Bueno. Y seguramente Rosita ahí debe hacer unos chipás, ¿no? Nos debería contar su receta, ¿no? Pero bueno, las recetas pasan todas. Pasan más o menos por lo mismo. Es bastante básica la receta. Pero bueno, están quienes no le ponen el polvito de hornear, ¿no? Quieren mezclarinas también. Exacto. ¿No? Bueno, yo voy a armar unos acá con cantín palo. ¿Ven? Ahí. Y esto es simple. Hacemos ahí un agujerito. ¿Sí? Ponemos un pedacito. También puede ser un cubito de jamón crudo. También le va a dar ese saladito que va a estar bueno. ¿Sí? Y después, como hay el bollito, lo ponemos para abajo. Así que, Fame, mientras nos terminamos de armar esto, ¿te pasa que nos vamos a un corte? Dale. Y ya volvemos. Nos vamos a un corte y ya volvemos y seguimos cocinando estos ricos chipá correntinos que tenemos hoy. Chau. 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 Chau.